con un prototipo que en principio se ha enseñado ayer pero que todavía no ha librado el vídeo el vídeo estamos hablando de saik y que saik pues un prototipo que en principio se va a ver según dice en la propia presentación oficial en la expo de dubai que ya está abierta desde el 1 de octubre y que en principio mañana se va a ver hoy en teoría se iba a liberar la información por parte de saik pero no han liberado no están en los medios chinos ni en los medios especializados ni europeos y americanos y que es este prototipo estábamos hablando del saik kun el saik kun es un prototipo de berlina que os traigo alguna imagen más para que podáis verlo que tiene muy 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 buena pinta una berlina compacta formato reducido con líneas atrevidas de luces tanto delanteras como otras no es la aspiradora que vimos hace unos días vale yo para aquellos que igual están pensando y que en principio se va a presentar en el salón de la de un salón automóvil no en la expo dubai en el pabellón de china todavía no está claro de todo el día concreto que se va a ver este diseño pero saik no para hoy os contaba porque ayer lo vimos en el directo lo mucho que están haciendo y es bastante bastante acojonante lo mucho que está haciendo saik y lo mucho que está de hecho os he puesto el vídeo del audi a 7 l que fabrica saik en china con motor de combustión y los acabados que tiene claro eso yo creo mucha gente no se da cuenta la calidad que tiene ese coche siendo fabricado por un fabricante chino y eso creo que hay que tenerlo en cuenta y saik no para tiene 4 o 5 prototipos encima de la mesa que van a salir y están creciendo muy muy fuerte en china en capacidad de producción ayer os conté la capacidad de producción que estaban incrementando y lo siguiente que me van a hacer es aparte de marvel r y aparte de el del mg5 para europa vamos a ver en los próximos meses la llegada o no si los próximos 12 meses la llegada de bastantes vehículos nuevos con diseños muy interesantes formato de sube en distintos formatos actualización de modos actuales y es que sinceramente no paran este prototipo me gusta mucho si son capaces de hacer esos faros delanteros tan bonitos me parecería una maravilla de coche muy achatado por el morro bastante achatado por la parte de trasera si de verdad cumple estos diseños coche excepcional que os parece os gusta